Bienvenidos, continuamos con las lecturas y narraciones de las lecciones de la Escuela Sabática. Avanzamos con la lección número 4 para el 27 de enero de 2024, titulada El Señor Oye y Salva. La lectura para hoy, martes 23 de enero, El Señor es un refugio en la adversidad. Lee para esta semana, para este día, Salmos 17, 7 al 9, Salmos 31, 1 al 3 y Salmos 91, 2 al 7. ¿Qué hace el salmista en tiempos difíciles? Leeremos uno de ellos, Salmos 17, 7 al 9 dice, El salvista se encuentra con diversos tipos de problemas. Y en medio de ellos se dirige al Señor, que es un refugio en toda adversidad. La confianza es la decisión deliberada de reconocer el Señorío de Dios sobre nuestra vida bajo todas las circunstancias. Si la confianza no funciona en medio de la adversidad, entonces no funcionará en ninguna ocasión. El testimonio del salmista diré al Señor, tú eres mi refugio y mi fortaleza, mi Dios en quien confío. Surge de su experiencia pasada con Dios y ahora sirve para fortalecer su fe en el futuro. El salmista llama Altísimo y Todopoderoso a Dios, recordando la incomparable grandeza de su Dios. El salmista también habla de la seguridad que podemos encontrar en Dios. El abrigo o escondite, la sombra, el refugio, la fortaleza, las alas, el escudo, la defensa y la habitación. Estas imágenes representan refugios seguros en la cultura del salmista. Basta pensar con el calor insoportable del sol que en aquella parte del mundo para apreciar el abrigo o la sombra. O recordar los tiempos de guerras o la historia de Israel para valorar la seguridad que brinda el escudo o la defensa. Salmos 17.8 dice Guárdame como a la niña de tus ojos, escóndeme bajo la sombra de tus alas. Una de las metáforas más íntimas es la que se refiere a estar bajo la sombra de tus alas. Esta metáfora produce consuelo y seguridad al señalar la protección de una ave madre. Se compara al Señor con un águila que protege a sus crías con sus alas. O una gallina que junta sus polluelos bajo las alas de Mateo 23.37 No obstante, ¿cómo afrontamos los momentos en que la calamidad nos golpea y no podemos ver la protección del Señor? ¿Por qué estos traumas no significan que el Señor no está con nosotros? Bendiciones, te saluda tu hermano y amigo Víctor Manuel y te invitamos a continuar con nuestro ministerio TV Tu Mundo a través de nuestras diferentes plataformas Facebook y YouTube. Bendiciones, somos TV Tu Mundo.